Música Bueno pues ahí tienen, iba a estar avisando y anunciando que hoy teníamos tertulia levantinista pues muy musical Con el grupo The Phantoms, ya lo dijimos y avanzábamos el lunes pasado pues esa es la versión del himno del Levante Esa versión que hemos escuchado todos en las celebraciones sobre todo The Phantoms, liderando The Phantoms, aunque no es de The Phantoms, guiándolos hacia los estudios de la televisión de las provincias Está nuestro amigo Demetrio León de la Peña Tirano Blanc Demetrio buenas noches Buenas noches Siempre que viene Demetrio pierde el Levante según me ha dicho Yo creo que va a ser ya, a ver si cambia ya la suerte Vamos a hacer una cosa, no quedamos, no quedamos para ningún lunes y si cara te vienes Vale, entonces ya mejor Bueno Demetrio nos anunció que, de hecho nos regaló, me regaló un CD de los Phantoms Y me dijo tienes que llamarlos para hablar de signo del Levante Pues nada, de Phantoms aquí conmigo En primer lugar, Chus Vizquer Chus Hola, buenas noches Buenas noches, gracias por acompañarnos Gracias a nosotros También presento a Juan García, el batería de Phantoms Correcto, muchas gracias y buenas noches Buenas noches, y a José, o José Sabatino, ¿eh? Porque lo de José en el CD pone José, pero es José, ¿no? Buenas noches, un placer estar aquí Que creo, pueden intuir ustedes, que es argentino Algo de argentino, ¿no? Bueno, pues de Phantoms, esto no es un programa musical, es un programa de deportes Se supone que es la tertulia del ministro, pero evidentemente ¿Cómo surge todo esto? De Phantoms, y sobre todo, ¿cómo surge la versión del libro de Levante? Pues surgió nada en el local Por el 96, sobre ahí la tocamos en el local Fuimos a grabar una canción para un concurso que habíamos ganado y tal Y al chico le dijimos que si podíamos grabarla y tal La grabamos para nosotros, la tuvimos ahí guardada un montón de tiempo Un año o dos años Y luego por circunstancias pues llevó a manos de la directiva de José Vicente Ballester Y Javi Pérez Sala, locutor Ajá, compañero y gran amigo Néstor, ¿cierto? Y entre ellos la 97, de 7 y tal igual Y bueno, y sacaron el club de la sala Ah, muy bien Un recuerdo de la 97.7 Pasé por ahí, todos pasamos por ahí Bueno, ¿y sois futboleros o qué? Sí, hombre, claro No, no, pregunto, ¿y si es de Levante o qué? Hombre, claro Mi padre juega en los juveniles No estaba en primera de 30 años Juan, José Bueno Bueno, espera, espera Aquí estamos para decir la verdad, ¿eh? ¿Eres futbolero? Más o menos Más o menos No es futbolero, ¿eh? Cuando alguien dice más o menos No es futbolero Vale Siguiente pregunta En ese más o menos de qué equipo eres Este soy de varios Soy de varios Soy de varios No es futbolero No es futbolero Ya, es que no es Pero en esos años no habla de futbolero Es que es lo que pasa No De hecho, de hecho Tengo una curiosidad Sí Que yo colaboré en la canción de Levante Ah Y mi padre, que está en la banda del mayor Colaboró en la de... ¿El primer himno del otro día? Correcto La que estuvimos escuchando Por eso, por si hay alguien que no tiene manía por ser de Levante Pues bueno Que nadie tenga manía por ser de Valencia Ni de ningún otro equipo Puede caer mejor o peor Pero siempre deportiva Cada uno puede ser del equipo que quiera Claro, claro, claro Eso lo ha faltado Así que traición musical en la familia Claro ¿Y tu padre es futbolero? Tampoco Bueno Bueno, por nada Es que el me... La familia... Le quiero poner el tema más bien musical De Juan García Gran No pudo al nada Intuyo que José sí Sí, sí Bueno, juguero es más Del balón lo traigo siempre conmigo Que son futboleros Sí, ¿boca arriba o boca abajo? Boca, a boca arriba Ah, los ojos de boca Muy bien Boca arriba, sí Aquí, por supuesto Al ser de boca Tengo mucha... Este... Mi corazón está con Riquelme Sí Pero mi corazoncito De verdad, ¿eh? De verdad Y no es por nada Está con el Levante Sí Fue el primer equipo que vi Cuando viene acá a España Hace un año y medio casi ya Y la afición Y además Al Valencia vienen de River No, por nada Aymar es un excelente jugador Ayala también Son jugadores de la selección Nosotros es sagrada De los jugadores de la selección Y que le va a salir a Aymar Mira, eso siempre Siempre nos llama la atención, ¿no? Que aquí en España Pues o eres del Valencia O eres de Madrid Y eres más del club Que de la selección Y esto es así Claro, no Pero hay en Argentina Que hay que ver Aymar jugando para River Quiero que le vaya mal O sea, eso está claro Aymar jugando para la selección Quiero que le vaya mal Y como sois un poquito radicales Algunos aficionados de Boca Y algunos aficionados de River Y muchos aficionados argentinos Desgraciadamente, ¿no? Es obrando la victoria de la selección Es un deporte Se toma como tal En el momento Que se está celebrando La práctica del deporte Bueno, uno Dice barbaridades Y hace gestos O dice Que los va a matar Pero bueno, es todo Metafóricamente, ¿no? Por supuesto Pero bien, sí, ¿no? El Levante me trae mucho Y bueno, ahora Este, integrarme acá De Phantoms Que estamos haciendo actuaciones Y no sé Si se puede decir No, hombre Tú que crees Tú que crees Tú que crees Eso lo vamos a repetir Lo vamos a repetir Cada rato Vamos a estar en Alacuas De donde Bueno, yo soy Vivo Resido en Alacuas No, si resides Eres Eres de Alacuas Soy de Alacuas ¿Qué narices? Soy de Alacuas Bien dicho Y vamos a estar El día 6 Viernes 6 En Clave En Alacuas Que los esperamos a todos Levantinista Valenciano Valencianista De todo Bueno, y a ti también A mí Uy, 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 uy No sé si me dejarán Bueno, Demetrio ¿Qué pasa con ese Levante? Pues pasa, pasa ¿Qué pasa? En las últimas horas Hay bastante Ha habido Bueno, pues ese partido Que hay mucha gente Que dice que se dio Muy mala imagen ¿Tú crees que no? Sí Se dio mala imagen Pues porque Yo creo que era un partido Que se podía puntuar De hecho, pues No fue así Todo salió, digamos, que mal Se fallaron algunas ocasiones Que hubo en el partido Faltó intensidad Faltó coraje Faltó... Bueno, pero Yo creo que Tampoco hay que hacer De un partido Tres puntos Hay que... Hay ventaja Se podía ver Se puede... Hay que... Hay que... Contra el Málaga Y contra... Contra el Albacete Se puede arreglar La situación No es tan poco De otra forma Chus El domingo Ante el Málaga Se guarda todo Se arregla todo Con una victoria El domingo si ganamos Con un empatito creo ya Ganamos Y un empatito Yo no lo sé Primero ganamos al Málaga Primero ganamos Y luego el empatito Pero yo creo que Hay que estar tranquilos Y... Y sinceramente No sé No me parece Tampoco bien Que el presidente Baje allí Y yo creo Personalmente Menos con Rivera Y con Joffre Que creo que bueno Tampoco se les puede No, no No fue directamente A Rivera y Joffre Ellos saltaron ya Sí, sí Ya, imagino que sería El colectivo Pero que no sé Yo sí que he ido por ahí En diferentes medios Que luego a todos sus padres Pues parece que hay Parte de la afición Que sí que les ha metido Un poquito de caña Y no sé Tampoco nos tenemos que olvidar De que gracias a ellos También estamos en primera Y que creo que Esta última temporada No, yo también siempre lo digo Que gracias a Pedro Villarroel Se está donde está Y también hay que decir Que es un levantinista Y un aficionado más Aunque sea el presidente Se equivoca De que Él es un granota más Entonces Yo creo que ayer Pues cuando acabó el partido Había mucha gente Yo veo los partidos Acompañados De muchos amigos De, vamos Muchos penistas Y ayer estábamos Pues un poquito Un poquito mal Estamos con los Phantoms Los autores de esa versión Rock del rock, ¿no? Sí, sí Digo bien rock Ah, sí Yo creo que rock Ya se sabe que aquí Cada uno hace pop, 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 rock Exacto, exacto Hay mucha gente Que llama pop, rock O rock A cualquier cosa Que alucinas, ¿no? Pero estamos aquí Con Juan García Que no le voy a preguntar Nada de fútbol Pero a José sí, ¿no? Sí, después puedes decir Que realmente eso era bien Si bien Yo le decía en broma Decía en broma Que sonabais mal Bueno, no, no Ni mucho menos Cuando el Levante Tenga ya el ascenso ahí Ya que esté todo asegurado Sería bonito Hay que hacer una fiesta De cada partido Pero bueno Un mensaje para todos Aquellos que tengan mano Pues sería bonito Que se ve en rock En el campo Nosotros hablaremos Si queréis Luego ya hablamos Si triunfáis Yo puedo ser representante El femenino En Catarroja el femenino El Levante femenino Si que salta con la versión de Bueno, pues hablaremos Con los responsables De esa área de Levante Yo me encargo Va, de hablar Bueno, pues Los componentes de Defanto Chus Biscet Juan García Y José Sabatino Muchísimas gracias A los tres A ti Subante Podría tendría que mandar uno Pues si no No me van a dejar entrar Entre 7 y 5 años Ah, entonces Una es mi sobrina No sé Puedo decirlo directamente Sí, a la cámara Una de esto ya Mila, mi sobrina Y para dos sobrinas postizas Son Maki y Caro De Torrente Un beso para las tres Que las quiero mucho Muchísimas gracias José Un recuerdo a todos Por supuesto, Demetrio Hagamos piña Por favor Jugadores Directiva Que no se vaya Que no haya expedientes Está fácil Y que nada Que Defanto Os tenga mucha suerte O mucha mierda Como se dice en el mundo del teatro Muchas gracias Muchas gracias A todos A ti Bueno Espera Adiós No Dime 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 Yo desde aquí a Demetrio Que es El gran amigo mío también Agradecerle Todo lo que está haciendo por nosotros A todos los niveles Y que él es uno más Aunque no toque Pero Él es uno más Tiene que tomar tu disposición Para lo que quieras ¿Sí? Encantado Siempre que haya algo Relacionado con el deporte Ahí estaremos Muchas gracias Como por ejemplo En la inauguración De una nueva clínica La clínica Sport Llevan Ahí estuvo Cristina Béa Que habló con uno de sus máximos responsables El presidente